¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Por fin, ya no sé, tardé muchísimo y ahora mismo os lo explicaré, pero... Numancia 1, Sporting de Gijón 2. ¿Por qué tardé tanto en subirlo? Os lo explico súper rápido y más que nada fue un tema de sensaciones. Veréis, el domingo vi el partido, evidentemente en casa, porque no fui a Soria, lo vi por la tele, y al acabar el partido fue en plan de, bueno, sí, guay, ganamos, bien, pero... Meh, ¿sabes? Meh. Esa sensación de, sí, ganamos, pero... Que sí, que no sé cómo explicarlo. En plan, ganó el Sporting, pero no me dio sí subidón, ¿sabes? No fue en plan de, guau, ganamos, vamos ya, venga a probar el próximo partido y tal. No fue en plan de, bueno, ganamos. El partido en sí fue una mierda, o sea, fue súper aburrido. Eso sí, tuvimos los dos latigazos, tal y cual, una de editor y listo. Un golazo de alegría, lo que quieras. Un golazo muy bueno el de Salvador, por también, gracias a alegría, que para mí fue el mejor del partido, alegría, tengo que decirlo. Pero, partiendo de la base, de que el partido fue súper aburrido, yo luego, al acabar, sumes tres, pero miras la clasificación y dices tú, ah, estamos a 10 puntos de playoff y a 10 puntos de descenso, más o menos, ¿eh? Sé que no son 10, exactamente. Entonces, no sé, y una sensación un poco de, bueno, pues un partido menos, ya queda menos para que acabe la liga. No sé, no sé cómo explicaroslo. Supongo que a lo mejor algunos se sentirían como yo, otros les darían un subidón increíble por ganar, que lo entiendo también, pero yo, sinceramente, fue como... Entonces, por eso no grabé el postpartido el mismo domingo, porque acabó y dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ver una peli. Y seguí tirando el sofá y vi una peli. Y luego, ayer lunes, llegué del curro y dije, ¿sabes qué voy a hacer? Pues, en vez de ir a grabar, voy a ir a tomar algo con Sarina, que lo tenéis en Instagram. Subí una foto, por si queréis ir a verla ahí a Instagram, que lo tenéis abajo. No sé, llegué como que pierdo potencia, o que pierdo potencia yo con Sporting, en plan de que no me vuelve a enganchar ese tema de decir, joder, venga, va, vamos a preparar el vídeo, vamos a ir a dar caña. No sé, a lo mejor la semana que viene vuelvo a estar en chotao, o si perdemos, pues me caliento, o no sé. Pero ahí os digo, el domingo estaba en una situación de apatía absoluta. También, tal cual tiene que ver, que salí el sábado y clink, 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 estaba un poco igual de resaca, pero tampoco era mucho, o sea, nunca fue, eso nunca fue un problema, para mí, nunca. Hablando del partido, bueno, pues lo que hablábamos, un partido muy aburrido, en el que conseguimos meter dos goles, sobre todo el segundo fue un golazo, yo no sé si Alegría quiso centrar o no, que me mandó un mensaje directo por Instagram aclarando esta situación, porque, o sea, hay un golazo, un golazo de la Virgen. Y luego, pues sí que hay verdad que en defensa pasamos más a pulones que otro poco, con ese cambio de Molinero a lateral izquierdo, que creo que jugó bastante bien, para llevar mucho tiempo sin jugar creo que jugó bastante bien. Alex Pérez no me gustó, Bilu otra vez muy inseguro, con esa altura no puedes jálate tantos balones aéreos, o sea, no lo entiendo, parece que falta y Babin, y que ves a Alex Pérez y dices tú, hermano, hay un idioma que nos pién confesados. Giralde es bien, Salvador guay, Kofi me gustó, por banda derecha Carmona, bueno, sin pena ni gloria, Aitor lo intentó más bien poco, y arriba Yuka se dejó los cojones y Alegría para mí hizo un partidazo. Luego Pablo Pérez entró, primero para una banda, luego no sé qué, luego no sé cuánto, no lo acabe de ver, es más, se jugó la expulsión Pablo Pérez de una manera bastante tonta, Traver lo mismo entró y tampoco tuvo nada, y bueno, cuando se mancó Chris Salvador, que entró Sousa, para dar más potencia en el campo, pero bueno, tampoco hizo nada especialmente notable. Total, que lo mejor del partido fue que conseguimos esos tres puntazos contra el Numancia, que estábamos ahí en la clasificación, pero es que no ves nada, y dices tú, no veo un fútbol que me enganche, no veo algo que me motive, no veo algo que diga yo, joder, cago en la puta, qué bien jugamos, cómo merecimos ganar, no, simplemente ganaste un partido que si te hubiesen remachado dos ellos, pues no creo que hubieses levantado. Y aquí volvemos a lo de siempre, porque hay mucha gente que dice, José Alberto no tiene ni puta idea, José Alberto no vale, ya claro, no vale José Alberto, pero claro, y tío, más cambios ya no puedo hacer, o sea, prueba variantes, mete dos delanteros, salió con dos delanteros fuera de casa, acabó el partido con dos delanteros fuera de casa, mete a gente, o dice la peña, prueba molinero de lateral izquierdo y el nuevo baraja, no hermano, si Cordero no está haciéndolo bien, Canella no está y Noblejas no le gusta, pues el otro que queda, o sube es peso del B y deja el B sin el lateral, que el B también te ha jodido, o prueba molinero en la izquierda, que pues oye, defensivamente al menos aportó, yo creo que defensivamente aportó. Lo de José Alberto, chicos, muchos eso, ya os veo ahí hateando y tal, yo sinceramente soy partidario de dejarlo que este año haga lo que pueda, lo que buenamente pueda y que el año que viene él prepare el proyecto como él y guste, o más o menos como el Udegen, ¿vale? O sea, que Torrecilla deje, que haga José Alberto lo que quiera, no que Torrecilla ahí traiga Noblejas o gente que no vaya a utilizar, no más que nada, no te van a encontrar de Noblejas, pero si no lo voy a utilizar, ¿para qué lo traes? Y luego hay otro tema que también muchos me dijisteis en redes sociales, que fue lo de los pintades que aparecieron en mareo y tal. Sí que, a ver, lo de los pintades, bueno, pues gústate más, pues gústate menos, dices tú, a ver, ¿a quién haz daño una pintada? A nadie, tal, entonces una pintada, pues llega el tío, limpia la pintada y ya se quito. Lo que no me moló fue la pintada de lo de jugadores mercenarios, tío, porque realmente yo creo que son el último eslabón, el entrenador y los jugadores son el último eslabón de los que tienen culpa en todo el esportinguismo, ¿sabes? O sea, yo creo que todo el mundo tiene claro que el primer eslabón, oye, el presidente, luego el consejo, luego todos los directivos y toda la historia, y luego ya, pues al final, sí, los jugadores que no corren, o el entrenador que no ponga a los jugadores que queréis que pongan, pero yo creo que son los menos culpables de estos últimos 25 años, porque que yo sepa Carmona no lleva aquí 25 años, ni Alex Pérez, ni Noblejas, ni Kofi, ni Alegría, ¿sabes? O sea, 25 años lleva la estructurona, la estructurona de la Casina Cristal, pero bueno, cada uno, como digo yo, es libre de criticar lo que quiera. Así que nada, sin más voy a dejar por aquí este tipo de partidos, repito, lo siento por haberlo subido dos días tarde, déjame un pulgar arriba si te molan estos vídeos, suscríbete si eres nuevo, si eres de Numancia, mucho ánimo para lo que resta de temporada, la verdad que yo creo que lo mismo que ganamos nosotros, pudisteis ganar vosotros, fuimos muy malos los dos en ese partido, y nada, estoy fin de semana en el Molinón, sábado a las 6 contra la Almería, que la Almería viene, si no me equivoco, de los últimos 5 creo que ganó 4 o algo así, a ver, como otra historia, que además no tenemos ni a Babin, ni a Salvador, y creo que tampoco a Takofi, o... Bueno, creo que había alguien más por ahí sancionado, Babin, lesión, Canella creo que también está lesionado Tobía, y Salvador, acumulación, y había otro con acumulación que ahora mismo no me acuerdo, pero ya me acordáis. Así que nada, eso, venga, un like por el Guajevilla, que tengo que hacer el vídeo con el que todavía no lo acabo de editar, y liga un 2-3 review mañana, analizando toda la historia de la segunda división. Está que arde, eh, la verdad que hubo resultados impresionantes, ejemplo, el Málaga empató con el Córdoba, o sea, es esto fantasma. Venga, nos vemos chicos, chao.